Ten piedad de nosotros, Padre, porque permites esto, Dios mío. Esto no es justo, Padre. Mejor mucho, Padre. Padre, ¿qué te da? Y aquí está todo ahí, y es como la vida. Y aquí está todo ahí, Padre, para allá. Y aquí está todo ahí, y aquí está todo ahí, y aquí está todo ahí. Y aquí está todo ahí, y aquí está todo ahí. Y aquí está todo ahí, y aquí está todo ahí, y aquí está todo ahí.